Son las 2 de la tarde con 24 minutos, vamos de inmediato con Gerson Guzmán, un tremendo accidente se ha registrado ahí en el occidente del país, mismo que ha quedado captado en cámaras de video de seguridad. Ahí usted puede ver como este vehículo, un vehículo turismo impacta contra un pick up que va cruzándose la carretera en este sector. ¿Dónde ha ocurrido esto? Buenas tardes Gerson Guzmán. Buenas tardes compañeros en estudio, televidentes diables como hablan, efecto de inmediato vamos a mostrarle acá sobre lo que ha ocurrido, esa fuerte colisión que se ha suscitado acá a la altura del desvío de la comunidad de San Juan Planes, esto en el municipio de Trinidad de Copán. Lo que saben es que acá ha colisionado dos vehículos, ambos de color negro, vehículo tipo turismo y un vehículo tipo pick up. Y vea usted el daño que ha recibido este vehículo turismo de marca alemana, europea, totalmente de su parte frontal destrozada. Daños materiales cuantiosos se puede decir en este caso, afortunadamente los ocupantes de ambos vehículos pues han resultado ilesos, más que todo con el tremendo susto que se han llevado acá. Al parecer ambos vehículos se conducían en la misma dirección, el vehículo tipo pick up, compañero Valdullo, vamos a mostrar acá el vehículo tipo pick up. Este vehículo pues se presume pues se dirigía hacia un establecimiento que se encuentra aquí en la calzada de la carretera, por lo que esto habría provocado la colisión entre ambos vehículos, pero ya sería vialidad y transporte que ya se encuentra en la zona quienes van a dar más detalles sobre lo acontecido. Todos ellos pues están en la escena acá también pues y ellos serán los responsables de dar a conocer pues quién tuvo la culpa en esta aparatosa colisión. Bastante fuerte, gracias a Dios pues no hay personas lesionadas ni pérdidas de vida. Y bueno, es bastante fuerte los daños acá materiales. Gracias a Dios pues todos los ocupantes como mencionamos están ilesos. Hermano, gracias a Dios verdad que están sanos y salvos a una colisión bastante fuerte acá. Sí, eso solo fue una colisión de tránsito pero no hay ningún herido y eso es lo importante, solo son daños materiales. ¿Qué pudo haber ocurrido acá? Creo que el respeto del derecho vial. Yo venía en mi vida y fue una invasión de carril, entonces eso fue lo que sucedió. Y debido a la corta distancia pues no, fue imposible evitar la colisión. Fue imposible evitarla, siempre se frenó con todas las maniobras evasivas pero siempre se impactó con el vehículo. ¿Se dirigía hacia Santa Rosa de Copán? Santa Rosa de Copán. Bueno, gracias a Dios verdad, ya su familia sabe acá, muchas gracias al conductor del turismo, ya su familia sabe que está sano y salvo. Bueno, esto es lo importante pues al final de cuentas los daños materiales siempre se reponen de una forma u otra pero las vidas humanas como lo que ocurrió la tarde de ayer. Estamos aquí a cinco minutos de donde ocurrió la tragedia, murieron estas ocho personas en esta fatal colisión entre la rastra y la volqueta. Precisamente acá en esta zona del departamento de Copán en la carretera internacional CA4 donde también se ha suscitado este fuerte percance. Desde acá compañeros con las imágenes de Aldudín Serrano yo regreso con ustedes a Estudios Principales. Bueno, muchas gracias a Gerson Guzmán, mucha precaución porque qué montón de accidentes en el occidente del país. Ahí cerquita dice Gerson a unos 10, 15 minutos fue donde murieron las ocho personas y también se ha registrado este otro accidente. A tener mucha precaución en el occidente de Honduras y en todo el país. Pero le hablo rápidamente de Superóptica, Superóptica. Se preparan las mamás en Superóptica porque en el Día de las Madres también hay importantes promociones. En Superóptica creemos que mamá se lo merece. Lo mejor, por eso te traemos esta super promo del 2x1. 2x1 por tan solo 1,399 lempiras. ¿Qué te incluye? Bueno, te incluye dos pares de lentes monofocales con protección antirreflejos, aro, examen visual y estuches. Estamos ubicados en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y Choluteca. Para mayor información búscanos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram como SuperópticasHN. También a través de nuestra página web superópticasa.com. Puedes también escribirnos al número 97-55-0350 para que usted envíe mensajes a través del teléfono de WhatsApp. Superópticasa, vea la vida mejor. Promoción del 2x1, Ariel. Así es de que si yo le quiero regalar, solo invierto en un par y le doy a las dos. A Patti y a Ariel. Perfecto, perfecto, me encanta ese regalo, pero si usted quiere aprovechar a comprar unos aros de la marca Guess, váyase a Superópticas en el Mall Premier porque están a tan solo 1,000 lempiras los aros de la marca Guess en Superópticas del Mall Premier. Así que tiene una oportunidad para darle el regalo perfecto a su madre. ¿Tiendo alguna mis aros son de Superópticas? Bueno, muy bonito el aro de Ariel, el que anda ahí los lentes. Gracias, estos aros son de Superópticas, Alex, y son de la marca Cartier. Y los encuentra en todas las tiendas, ¿verdad? En todas las tiendas de Superópticas. Ya estaré, hoy es jueves, hoy viene el doctor, Alex. Hoy viene, lo estamos esperando. Ya vendrá el doctor con los tips. Pero también le hablo rápidamente de Banrural, le hablo de Banrural. Este verano, gana, gana, gana con Banrural. Solicita y desembolsa tu crédito, amigo Banrural, y participa en los sorteos de dos viajes dobles a Roatán. Tres motocicletas y 70 cupones de 1,000 lempiras. Conoceremos los ganadores el 6 de julio del 2023. Solicitalo hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Hay un fuerte incendio. Julio Ruiz en la zona oriental del país. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Compañeros, muchas gracias. Así es, se ha elevado las cifras de incendios forestales ya prácticamente finalizando este mes de abril aquí en el departamento del Paraíso, en el municipio de Daní. En estos momentos un incendio forestal amenaza varias viviendas en el sector del Arenal. Las casitas. Don Alonso Amador, bueno, preocupante porque ni en años anteriores, ¿verdad? No, no, no. Sí, es que como eso lo hacen por picardía, hombre. Para que se secan los palitos y sacarlos de leña. Así es la situación aquí. Así es la situación aquí. Son los leñadores. Los leñadores, sí. Que han venido desde allá de Piedrancha hasta aquí en el Arenal. Estos de Piedrancha no, estos son de aquí mismo. De aquí mismo. Sí, no, mira que el que ve a papá de vender leña les digo que no rinde, ni pisto se hace. No, oiga, es tremendo también porque ocasionan daño al medio ambiente y a la vida silvestre, hay animalitos. Así es, ahí no quedan ni pichetes, nada. ¿Los conejitos? Eh, no, eso se van. Bárbaro, sí, hasta los momentos acá ya llamaron a los, en este caso bomberos y las Fuerzas Armadas. Pues yo no sé por qué vengo llegando. ¿Viene llegando? Sí, yo vengo llegando. Pero da pesar, va. Da pesar porque imaginen que ya va rondando cerca de las casas. Sí, y oiga, ¿están habitadas estas casas? Sí, todas, tienen mujeres. Pero ahí están las mujeres, pero preocupadas. Ahí están las mujeres, ¿saben los hombres? Trabajando. Los trabajadores, son taxistas, ¿saben los? Ya vienen, me dicen acá, porque el fuego está amenazando estas viviendas que están cerquita ahí. Ah, pero el problema que da es, ¿cómo van a hacer para pagar eso ahí? Sí, ahí solo.